El sábado 29 de marzo, a las 8 y media, tenemos una concentración de todos los centros educativos y las brigadas ambientales. ¿Para qué? Para celebrar el Día del Planeta. El Día del Planeta es una fecha simbólica que se celebra a nivel mundial. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es concientizar a la población que el uso racional de energía eléctrica ayuda a mitigar el cambio climático. ¿Han pasado fechas importantes como el Día de los Bosques, el Día Mundial del Agua? ¿Dónde imaginamos usted también habrá tenido algún momento especial para esta celebración? Sí, bueno, lamentablemente no hemos podido articular acciones porque creo que el tema ambiental es un tema donde articula diferentes estamentos. En este caso, yo no quiero tampoco denitar responsabilidad, pero la ALA, la Autoridad Local del Agua, es la que está monitoreando esto y lamentablemente este tipo de acciones no hemos tenido la oportunidad de articular para poder hacer, aunque sea no un día, ¿qué le digo?, de una actividad donde nosotros podamos, por ejemplo, llegar con un mensaje claro a la colectividad de nuestro distrito de ser cuál es importante, por decir, el uso racional del recurso hídrico. Todos sabemos en realidad que el cambio climático está traiendo como consecuencia, ¿qué cosa? De que la capa freática día a día se agoste, ¿no? Entonces, los recursos hídricos día a día también van disminuyendo en cuanto a calidad y abundancia, ¿no? Dígame, este día de la celebración del Día del Planeta, o perdón, la Hora del Planeta, va a tener como tarea sensibilizadora una marcha y una concentración, ¿dónde habrá algún tipo de espectáculo con presentación de algunas agrupaciones? No, esto va a ser una marcha simbólica donde, además de llevar las pancartas, de llamar temas alusivos, vamos a volantear, ¿no?, en la cual nosotros vamos a concientizar a la población, como vuelvo a repetir, el uso racional de energía eléctrica. Vuelvo a recalcar una vez más, para producir energía eléctrica hay diferentes fuentes, ¿no? Uno son la energía ólica, la energía del viento, que le llamamos nosotros, la energía solar a través de los paneles, ¿no?, la caída de, ¿qué le digo?, del recurso hídrico, ¿no?, transformar la energía mecánica en energía eléctrica, que son energías renovables. Pero la mayor parte de energía eléctrica se produce por el carbón de piedra. Entonces, el carbón de piedra, cuando entra a las turbinas, genera dióxido y monóxido de carbono, que son gases de invernadero, que cuando van a la estratosfera, se retienen, o sea, se pegan ahí y son los culpables de la retención del calor. Entonces, día a día, el planeta se va calentando más y más. Como consecuencia, ENSE, tiene los cambios bruscos, que le llamamos cambio climático, ¿no? Entonces, nosotros, al racionar la energía eléctrica, evitamos el mayor consumo de carbón de piedra, mientras que en nuestro país, simplemente una política de energía sustentable y renovable.